Lo que no sabes actor es que yo me chaquetero Hace tiempo atrás cuando mi tío me quiso violar Me dijo abre las nalgas diamantes te voy a recargar Una noche lo sentí metiéndose en mi habitación Le dije que haces tío no me toques por favor Deja de malocear no me toques atrás no soy como tú piensas Soy un sobrinito que solo quiere jugar al Free Party al Clash Royale Deja de tocarlo me promete a más me pones un 69 Si sigues así no me voy a callar y te diré a todos que Mi tío me toca Todos se van a enterar que mi tío me toca Ya te voy a denunciar Mi tío me toca Mi cola ya no aguanta más Mi tío me toca Todos ya lo sabrán Oye Leonam ¿Por qué haces todas esas canciones sobre tíos? Eso es un poco raro ¿no crees? ¿Qué fue lo que dijiste? No por favor no Yo solo lo decía bromeando No por favor Leonam Ahora ya saben por qué nunca deben contradecir a Leonam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!